Bienvenidos a Poniendo el Pecho, el primer paso para entender lo que pasa aquí en el Congreso de la República es conocer a quienes hacen parte de él, por eso vamos a hablar de cuáles son esas causas y banderas que adelantan los representantes a la Cámara aquí en el Congreso. Hoy me acompaña Daniel Carvalho, representante a la Cámara por Antioquia, bienvenido. Muchas gracias Lorena. Bueno, representante, ¿a qué temas le está poniendo el pecho aquí en el Congreso? Bueno, particularmente en este periodo estoy con cuatro proyectos de ley que tienen mucho que ver con lo que yo he estudiado y defendido desde siempre, la ley de la música, una ley que busca darle mayores beneficios y garantías y posibilidades a todos los músicos del país, un país con una vocación musical reconocida mundialmente. Otra ley la llamamos la ley de canasta básica cultural que busca garantizar unas condiciones básicas de acceso a la oferta cultural en especial para aquellos colombianos que viven en municipios categorías 5 y 6 que no tienen una secretaría de cultura, que no tienen un presupuesto a la cultura, entonces que muchas veces no tienen nunca la opción de ir a cine, a teatro o a un concierto. Por otra parte, en materia de sostenibilidad, tenemos dos proyectos, uno de ellos se llama la ley contra el ruido, un tema que ha hecho mucho ruido en los últimos meses en Colombia afortunadamente y que busca aclarar las responsabilidades sobre quién debe solucionar los temas que hay alrededor de esto, también busca endurecer la legislación y también tiene unas herramientas pedagógicas para que todos entendamos que podemos estar enfiestados o despechados, pero el vecino no tiene la culpa de eso. Tenemos otra ley que llamamos la ley de ciudades verdes, una ley que busca en un contexto de cambio climático, de una sequía como la que acaba de vivir Colombia, pues que nos preocupemos no solamente por la deforestación del Amazonas, sino también por la reforestación de las ciudades, sobre todo teniendo en cuenta que 70% de los colombianos vivimos en contextos urbanos y que vemos que cada vez las ciudades pierden más y más espacios verdes y árboles y esto podría ayudarnos a recuperar un poco de sombra, un poco de biodiversidad y mucho de paisaje. Antes de entrar en detalle en esas causas, representante, quiero que hablemos de un tema del que no solamente está hablando Medellín, sino todo el país y es la explotación sexual de menores, ¿cómo ponerle freno a ese delito? Es un tema bastante delicado, Lorena, que por demás no es nuevo, ya llevamos tiempo en esto, pero por fortuna se ha ido visibilizando más, particularmente en mi ciudad Medellín hemos vivido, digamos, sucesos bastante lamentables que han hecho que el ojo del público, de la policía y las autoridades se fijen sobre esto. ¿Qué podemos decir al respecto? Colombia es rica en legislación al respecto y ha firmado una cantidad gigante de convenios internacionales, entonces no creo que sea cuestión de sacar una nueva ley, es más bien ver por qué no se están implementando las leyes que ya hay, por otro lado hay una enorme desarticulación entre las autoridades y todos los actores del sistema turístico, agencias de viaje, aerolíneas, hoteles, entonces allí tenemos que reforzar en materia de información, de control, de prevención. Por otro lado nos hemos dado cuenta de que tanto en las autoridades policiales, civiles y judiciales hay mucha desinformación o desconocimiento del tema, entonces un policía muchas veces no sabe cómo tratar a una joven o a un joven que está siendo víctima de esto, los mismos funcionarios de las alcaldías tampoco saben abordar esto, entonces allá hay un tema bastante importante que tenemos que reforzar. Finalmente ya emprendí con varios congresistas antioqueños y con actores de todo el sistema turístico una revisión de la ley de turismo de Colombia para ver cómo podemos apretar algunas tuercas y también cómo podemos evitar fenómenos como el de la gentrificación que consiste en un aumento desmedido de los precios en los lugares turísticos por cuenta de la llegada de extranjeros, allí por ejemplo tenemos que regular un fenómeno más reciente como son las plataformas tipo Airbnb que hoy en día están un poco descontroladas y están incumpliendo todas las normativas existentes. La alcaldía de Medellín puso un trino que decía que iban a prohibir la prostitución en determinadas zonas de la ciudad, ¿cree que la prohibición es el camino? No, yo no creo, me parece que la alcaldía sacó un decreto un poco apresurado, presionado por un tema que hubo recientemente en Medellín, de todas maneras se reconoce que por lo menos están intentando hacer algo, sin embargo pasan varias cosas, como se restringe en una zona determinada hay una alta posibilidad de que se desplace el problema a otros lugares, uno, en segundo lugar creo que se corre el riesgo de que se victimice o se revictimice a las víctimas de explotación sexual que hoy hay en día y de todas maneras me parece que no está atacando el corazón de esto y es que hay unas redes internacionales de explotación sexual que operan en Medellín, en Cartagena y que entonces están captando clientes a nivel internacional y sometiendo mujeres especialmente aquí en Colombia para ponerlas en esto, no hay aún un cuerpo especializado, un cuerpo de inteligencia especializado en desarticular esto, entonces estamos un poco dedicados a señalar a la joven trabajadora sexual o en coger al gringo que vino a eso, pero no estamos resumiendo el problema. Porque sé que es eso también, una cosa es la explotación sexual y otra cosa es el trabajo sexual y la prostitución. Para la legislación colombiana sí, se diferencia la explotación sexual que tiene mucho que ver con menores de edad, ¿cierto? Nunca podemos hablar de prostitución infantil y esto hay que dejarlo claro, se habla de explotación sexual comercial de niñas, niñas y adolescentes, esto es completamente prohibido, pero el trabajo sexual o la prostitución no está prohibido en la legislación colombiana, pero sí hay, aún con mayores de edad, unas redes de trata y de explotación sexual de mujeres adultas. ¿Por qué hablamos de explotación sexual? Porque muchas veces ellas no quieren estar ahí, son obligadas, son drogadas o son amenazadas para que hagan parte de estas cadenas. Me decía usted que la prohibición no es el camino y creo que no solo aplica para este tema, sino para muchos otros. ¿Usted le ve futuro a que se vuelva a tramitar en el Congreso la iniciativa que busca regular el cannabis de uso adulto? Esa iniciativa busca regular el mercado del cannabis de uso adulto porque hoy en día hay una hipocresía, digamos, en la legislación colombiana. En Colombia es legal cultivar cannabis, portar cannabis, consumir cannabis, pero no es legal vender y comprar. De alguna forma la legislación le está diciendo a los colombianos, consígalo pero no me diga dónde, lo cual es una hipocresía. Sin embargo, yo creo que ya la ventana de oportunidad en el Congreso se pasó, se cerró. Ya no veo un buen ambiente aquí en el Congreso para que esto pasara y pues con mucha tristeza debo decir que perdí la esperanza en que esta ley pase. Eso frente al tema del cannabis, pero frente, por ejemplo, al cambio de narrativa de la coca, por ejemplo. Creo que ahí hay que destacar, creo que una de las mejores cosas que ha hecho el gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido a nivel internacional cambiar o intentar cambiar el enfoque sobre las drogas. Hasta ahora hay que reconocer que la guerra contra las drogas en más de 50 años ha fracasado. Se está intentando un nuevo enfoque, más desde la reducción de riesgos y daños, que es lo que recomienda por demás la OMS. También se está cambiando esa narrativa alrededor de la coca. La hoja de coca es un tema ancestral que no es lo mismo la hoja de coca, que la cocaína, aunque mucha gente la confunda. Yo creo que ahí sí hay unos avances. Sobre todo, insisto, en materia internacional. Recientemente, pues en conferencias internacionales, me parece que la comunidad internacional está empezando a cambiar, a entender que la guerra no fue el mejor camino. Esperemos que el gobierno nacional siga en eso a nivel internacional, pero que también se aplique a nivel nacional, porque ahí sí ve una ruptura. En temas como el uso del cannabis medicinal, sobre el cual Colombia ya legisló hace 8 o 10 años, no hay avances aquí en Colombia porque hay una cantidad de obstáculos y de trabas para eso. Entonces, felicito al gobierno, pero también le exigimos que a nivel nacional también se empiecen a ver cambios. Bueno, revisar la legislación actual para avanzar aplica para el cannabis medicinal y también para el turismo. Vamos a una pausa, a mensajes institucionales y volvemos a Poniendo el Pecho. Volvemos a Poniendo el Pecho y me acompaña el representante Daniel Carvalho. Representante, estábamos hablando de prohibición, de regulación, pero hay un concepto del que deberíamos hablar con mayor frecuencia y es consumo responsable. ¿Qué es y cómo lo está impulsando usted aquí en el Congreso? Resulta que en Colombia hay toda una política pública para evitar que la gente llegue a consumir. Me parece bien que la exista y existe otra política pública para tratar a las personas adictas, pero en la mitad hay una enorme cantidad de adultos que consumen sustancias legales o ilegales de manera no problemática. Tabaco, alcohol, cannabis y otras sustancias. Para ellos no hay una política pública. ¿Qué recomienda la OMS? El enfoque llamado reducción de riesgos y mitigación de daños. ¿A qué va esto? Cuando usted va a salir de fiesta a tomar, su mamá le dice, coma bien. Eso es reducción de daños. Significa que si usted sigue ciertas recomendaciones, su consumo puede ser responsable y no problemático. ¿A qué se refiere? Que tener una buena información, tener garantía de que el producto que vas a consumir tenga un buen origen y no que te estén vendiendo quién sabe qué, saber con quién estás consumiendo, que los lugares de consumo frecuente como las discotecas o los festivales de música tengan un personal capacitado para atender posibles mal viajes. Entonces, esto no hace más que salvar vidas. Infortunadamente no ha sido, digamos, entendido por el Congreso. Yo presenté en el primer año un proyecto de ley al respecto y fue rechazado por la Comisión Primera. Estoy intentando una estrategia nueva para volverlo a presentar y también debo decir que en esto no ha habido gran acción por parte del Gobierno Nacional. ¿Usted se arrepiente de haber salido del clóset de consumo de cannabis? ¿Cree que eso electoralmente le pega? Es que yo no entiendo lo de salir del clóset porque yo creo que todo el mundo se esperaba que yo fuera consumidor de cannabis, ¿cierto? Pues mi pinta, mi discurso, entonces no sé a quién podía sorprender esto. Sin embargo, no me arrepiento, yo no vine al Congreso, yo no entré a la política para ocultar quién soy ni para dejar de ser quién soy, ¿cierto? Entonces yo soy consumidor de cannabis y soy barrista y soy bicicletero y me gusta sentarme en un muro a tomar cerveza. Yo vine al Congreso y a la política justamente a decirle a la gente que ser así como yo soy no es para nada algo malo, sino que por el contrario uno puede ser así y ser un excelente colombiano. La cultura hace parte de su agenda. ¿En qué va el proyecto de ley de la música que usted creo que triunfó con ese proyecto? Porque va ya segundo debate aprobado. ¿Qué sigue para el proyecto? Sin duda la cultura es muy importante en mi agenda. Yo fui actor de teatro durante cinco años, aficionado y he entendido que la cultura es una forma muy bonita de uno expresarse y de que las sociedades se expresen y también de que lidien con sus conflictos. Por eso pues le he dado importancia a esto. La ley de la música, de autoría del representante Juan Carlos Lozada y mía, ya va, superó el segundo debate en Cámara de Representantes, ya va para el Senado. Yo creo que hay un buen ambiente, la gente reconoce que la música es un potencial de Colombia y esto no es simplemente esta ley, un tema de dar más derechos, sino también de entender la música como un mercado y una industria con un altísimo potencial. Entonces no se trata únicamente de que haya más Karol G y J Balvin, que es excelente que los haya, sino de que detrás de ellos hay toda una cadena y una industria. El camarógrafo, el que hace los videos, las bailarinas, el de las luces, el de la tarima. Una industria que es muy rica y puede seguir creciendo. De modo que yo espero que los senadores, que ya siguen dos debates en el Senado, así lo entiendan y esta ley sea aprobada este semestre. También en temas culturales usted tiene algo que llama la canasta básica cultural. ¿Qué es eso? La canasta básica cultural. La mayoría de municipios de Colombia no tienen una secretaría de cultura ni un presupuesto de cultura. Entonces su acceso a la cultura se limita casi que a ver la novela, que pasan en televisión y a un concierto en la Plaza del Parque en Navidad. Es muy pobre sabiendo que Colombia tiene tanto por ofrecer. Entonces esto busca llevar expresiones culturales a todos esos municipios colombianos. Cuando vamos a cine, en Cine Colombia nos muestran al principio la ruta 90 y es Cine Colombia llevando cine en una cantidad de poblados. Eso es canasta básica cultural. Es cómo llevamos eventos culturales a esa Colombia profunda. ¿Eventos culturales de qué? Justamente de los artistas que muchas veces están en las ciudades que también están buscando mostrar su obra. Entonces podemos conectar ambas cosas, buscar el apoyo del sector privado y del sector público obviamente y llevar cultura a esos lugares de Colombia. Bueno, llevar cultura a todos los rincones del país, otra de las causas que se tramitan aquí en el Congreso de la República. Vamos a una pausa, a mensajes institucionales y volvemos a poniendo el pecho. Volvemos a poniendo el pecho. Representante, ¿usted fue barrista? Soy barrista todavía. Resulta que yo soy muy hincha del Deportivo Independiente Medellín. Desde que nací mi papá ya me tenía listo y pues empecé a ir al estadio con él y después empecé a ir a las barras populares del Medellín y me di cuenta de que ya hay una riqueza social gigantesca que muchas veces no aparece en los medios de comunicación. Cuando dos jóvenes se pelean a cuchillos, pero un partido sale en primera plana en todos los noticieros. Pero cuando 200 jóvenes se trasnochan componiendo una canción, pintando un mural, cosiendo una bandera, nadie habla de ellos. Entonces ya hay una fuerza viva de la sociedad que se convierte muchas veces en familias para jóvenes que vienen de contextos familiares muy problemáticos. Entonces, en fin, allí hay una fuerza importante. Cuando fui concejal de Medellín sacamos la primera política pública de barrismo social que fue reconocida incluso en todo el continente y ahora que estoy aquí en la Cámara de Representantes con el representante Juan Sebastián Gómez, que fue fundador de la Barra del Once Caldas, estamos trabajando también en ese tema. Hemos tenido ya varias audiencias públicas. Acabamos de presentar una ley de barrismo social que al final lo que busca es que sea reconocido como un movimiento social, que sea respetado, pero que también sea corresponsable. No es simplemente, digamos, dar sin recibir y que finalmente busca que las entidades estatales lo reconozcan y no se enfoquen solamente en el tema de seguridad, sino que entiendan que allí también hay una expresión social y cultural. Representante, y hablando de Medellín, ¿alguna vez usted disfrutó una alborada? Disfruté una alborada, tal vez sí, digamos que antes de que cogiera más conciencia de los peligros de la pólvora y del daño que usted hace para el medio ambiente también, pero nunca fui muy dado a tirar yo la pólvora, me asusta un poco el fuego y el ruido, pero uno pues uno va creciendo y se va dando cuenta de que las cosas que disfrutaba antes o las viejas costumbres, no porque sean una tradición, son buenas. Entonces hoy en día me parece que debemos tener muchísimo cuidado con el uso de la pólvora. Se lo pregunto porque el impacto que tiene la pólvora en el ruido pues es significativo y usted tiene un proyecto de ley contra el ruido, ¿de qué se trata? La ley contra el ruido pues se trata de que reconozcamos que el ruido es un problema gigantesco que afecta a mucha gente de todos los esfratos, de todas las edades y en todos los departamentos del país. Es un problema que tiene implicaciones en la salud física y mental de la gente y según una encuesta reciente contratada por el mismo Ministerio del Interior es uno de los principales problemas de convivencia en toda Colombia. Problemas de convivencia que muchas veces degeneran en violencia, porque infortunadamente eso pasa en nuestro país. De modo que esta ley lo que busca es poner en cintura a los ruidosos, bien sea un establecimiento comercial o el mal vecino, aclarar las responsabilidades de las autoridades. Hoy en día el ciudadano no sabe a quién llamar y lo ponen a patinar. Usted llama a la alcaldía, le dicen no, llame a la autoridad ambiental, no, eso es con la policía y al final nadie le resuelve. Muchas veces la gente intenta resolver esto por sus propios medios y es fatal. Y también busca que los municipios tengan más herramientas para eso, que lo incluyan en su ordenamiento territorial, que se doten de planes de gestión del ruido para que al final podamos pasar de esta cultura ruidosa que tenemos a una cultura de mayor respeto por los demás. Pues como víctima de un vecino ruidoso, le deseo que ese proyecto se apruebe pronto. Representante, usted fue muy conocido en Medellín por aportar a los temas de desarrollo urbano. ¿Qué se trajo de esa agenda aquí al Congreso de la República? Bueno, efectivamente mi profesión es urbanista, yo me gradué como ingeniero civil y posteriormente hice una maestría en urbanismo, de modo que ese es mi tema. De allí que tenemos toda la ley de ciudades verdes de las que hablé ahorita, parte de eso. Es decir, el desarrollo urbano no es únicamente construir edificios, sino justamente construir espacios públicos y espacios verdes para que las ciudades sean mejores. También he tenido un trabajo muy grande sobre transporte público. Precisamente mañana vamos a instalar la Comisión Accidental de Transporte Público Masivo, que busca que realmente se cumpla ese ideal de la movilidad, de que primero están los peatones y el transporte público y de último los carros y las motos, y que busca también que el gobierno nacional cumpla con la ley de metros, que lo obliga a financiar en un 70% los sistemas masivos de Colombia. He estado mirando cómo fomentar la renovación urbana en las ciudades. Es decir, las ciudades no pueden crecer indefinidamente, sino que tienen que buscar reciclar sus mejores suelos. En Medellín, que es una ciudad estrecha por su geografía, esto es particularmente importante, pero debo decirlo, aún no he descubierto desde lo legislativo cómo ayudar en eso. Entonces estoy más enfocado en Medellín, con la Alcaldía de Medellín, a buscarle soluciones al tema. Bueno, usted está concentrado en Medellín, pero con ese ojo urbanista, ¿usted cómo desenredaría el tema del metro en Bogotá? Pues yo creo que el metro en Bogotá ya está desenredado. Es decir, ya hay un contrato firmado, ya hay un proyecto que avanza. Quien ha querido enredarlo inexplicablemente es el presidente Gustavo Petro. Por fortuna, ya ha habido una continuidad en las últimas alcaldías al respecto y por fortuna la misma ciudadanía bogotana se ha pronunciado en las urnas por la continuidad de este metro. Entonces, en lugar de estar peleando por la primera línea, deberían estar pensando en Bogotá sobre cómo van a ser la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, porque el atraso de Bogotá en materia de transporte público es casi centenario. Ahora que menciona al presidente, usted no se identifica como una voz de oposición, sino independiente. Y con esa voz, ¿cuál es su lectura sobre las reformas del Gobierno Nacional en el Congreso? ¿Tienen futuro? Yo desde que llegué al Congreso de la República me propuse ser apoyar el cambio, pero también ser un garante de que el cambio fuera responsable y que fuera concertado. Infortunadamente, debo decir que el presidente Petro, su gabinete y su bancada no han sido del todo conscientes de la oportunidad histórica que tienen y han buscado acallar y criticar y vilipendiar cualquier persona que ose hacer una crítica. Entonces, ellos mismos, en su falta de concertación, en su falta de escucha, se han encargado de torpedear las reformas, que muchas veces son necesarias, pero que no tienen que ser exactamente lo que al presidente se le antoje, sino que para eso existe el Congreso, para enriquecer y debatir las reformas. Entonces, me parece una lástima que el presidente esté desperdiciando la oportunidad que tuvo y me da mucho miedo que al hacerlo va a terminar tirando el país a la derecha. Bueno, y en temas más amables, para terminar esta entrevista, representante, ¿cuál es su destino recomendado en Antioquia? Mi destino recomendado en Antioquia, son muchos. Yo soy un enamorado de Urabá, el Urabá antioqueño y el Urabá chocuano tienen una variedad y una riqueza gigantesca, pero también en Antioquia, por su geografía, hay una cantidad de montañas y de ríos y cascadas, por ejemplo en San Rafael, donde les recomiendo ir. Bueno, representante, pues que le siga poniendo el pecho a esas causas que Antioquia y que el país necesitan y gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Lorena, un saludo a todos. Y a ustedes, gracias por su sintonía y nos vemos en una nueva entrega de Poniendo el Pecho. ¡Gracias! ¡Gracias!